Buenos días papurines, nuestro primer día en Cancún digamos completo, ya que llegamos ayer por la tarde y la verdad fuimos a salir Realmente íbamos a lavar la ropa ya que nos queda muy poquita ropa limpia Después de todos estos días de viaje hemos ido acumulando y acumulando y acumulando Diciendo próximamente encontraremos una lavandería y por una cosa o por otra pues no la encontramos Así que bueno, ahora mismo la que vamos a dejar aquí en el hotel que nos estamos hospedando Y nos la van a lavar, un problema menos El caso es que ayer nos arreglamos, nos peinamos, nos echamos crema solar, digamos de 0 a 100 nos preparamos en 100 Fuimos a abrir aquí la cortina para ver que tiempo hacía, decimos no sé, hará mucho calor, no sé Y de repente estaba cayendo el diluvio universal, fíjate que el otro día en Guadalajara nos llovió increíble De los días que más he visto llover casi en mi vida, pues esto lo supera con creces Una auténtica locura, o sea, no se ve ni el fondo, os lo voy a enseñar Ahí está Malditos calor Fijaros que tenemos buenas vistas, aquí tenemos como un jardincito en el hotel La verdad es que se ven periquitos y pájaros bien bonitos Y allí al fondo se ve que hay como, no sé, un edificio, no sé qué es Sí Es que literal no se veía absolutamente nada, se veía el agua y agua y agua y agua Pero bueno, contada nuestra odisea con la lluvia y el mediodía de ayer en Cancún En el día de hoy son casi las 9 de la mañana más o menos Es prontito y nos vamos a Puerto Juárez, se llama, donde cogemos el ferry, ¿verdad? De ahí vamos a ir a Isla Mujeres en un ferry, así que nada Acompañadnos, que por cierto, si escucháis algo de ruido, es el aire acondicionado que aquí creo que es imprescindible Sí, no sobrevives Increíble, el calor que hace aquí, así que nada, acompañadnos, que nos vamos a conocer el sueño de Moni, Isla Mujeres, comenzamos Mascarilla, check, los hombres de negro, check El pato Luca Bueno, pues estos son los catamaranes a los barcos que te llevan a Isla Mujeres Acabamos de comprar dos boletos, han salido como en 800 pesos más o menos La verdad que un proceso es súper simple, pero fijaros en las listas Buen barcos este Buen barcos este Bueno papirrines, acabamos de pisar ya por fin Isla Mujeres Fijaros la sonrisita, bueno, no, no se puede ver la sonrisita de Moni Un viaje con mucho aire, si nos veis así un poquito despeñados es que ha sido un viaje loquísimo Encima se hemos cometido el error de ponernos arriba Y bueno, un calor del horror Así que nada, vamos a descubrir qué vemos por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno papirrines, hora de comer ya Perdón si no enfoco muy bien esto Os vamos a enseñar qué hemos pedido y no sé qué tal se escuchará porque entre el viento que tenemos lleno de ventiladores esto y la música No sé qué saldrá de este vídeo, pero vamos a intentarlo Por aquí tenemos ya los mariscos que se va a comer Moni, ¿qué pinta os tienen? Esa es la cara de Moni Mi cuerpo ha dicho, mejor hazte que vas a comer mariscos y ya mira, estupendamente estoy ya parrillada Como decía, ¿qué pinta os tienen papirrines? Yo creo que bien, ¿no? Es un mix Buenísimo Es un mix, ¿no? Sí, es langosta, camarones, pulpo y pescaditos Ok, rico, rico Por aquí nos han puesto unos totopos que es algo bastante clásico con frijoles, ¿no? Con una cremita de frijoles Sí, frijoles, buenísima Limonada, hemos de decir que somos unos adictos a la limonada La pedimos absolutamente en todos los lados, está increíble Y aquí al lado de la playa sabe marricado Y yo ya sé que voy a tener mucho hate porque al lado de la playa pedirme una hamburguesa Pues no tiene mucho sentido He de decir que es de res, la verdad es que tiene una pinta increíble Pero sé perfectamente que me vais a criticar mucho Es que el marisco no me gusta, entonces es lo que hay papirrines, tenéis que entenderme Yo en el clásico es Que por cierto, no sé si lo he dicho, pero estamos justo ahí a nuestras espaldas Está la playa más bonita de Isla Mujeres Se llama Playa del Norte o Playa Norte o algo así Lo hemos buscado en Google y la verdad es que es una auténtica chula Bueno, para comenzar, Moni va a probar esos totopitos Vamos a ver qué tal ¿Ricos? Ya los he comido varias veces, pero de esto nunca te cansas La verdad es que tienen muy buena pinta Están crucientitos en su punto justo Y no tienen mucha grasa, que la verdad eso se agradece Así que nada, solo queda que Moni pruebe esos ricos mariscos Vamos a ver tu cara después de tanto tiempo Mira, qué ganas ¿Rico? Buah, espectacular ¿Qué has probado? He probado la langosta y buenísimo Es una locura Está jugosa, no está nada seco Eso es pulpo, ¿no? Sí, nunca he comido pulpo así a la brasa Siempre lo he comido cocido Y a ver qué tal Qué bueno Totalmente distinto a como yo lo conozco Pero me gusta, ¿eh? Buenísimo Me llama mucho la atención ese arroz Es arroz con frijoles Y tiene, a ver Buenísimo Y tiene, tiene como picante Alguna salsa buenísima ¿Esto qué será? Esto es mantequilla Ah, para la langosta Para la langosta, sí Sí Y a vivir Es que todo lo que te diga se queda corto Me quedo, me quedo aquí ¿Qué quedas a vivir aquí entonces? Tal cual Y voy a probar el pescado A ver qué tal está aquí A ver qué tal está ese pescado Vamos a ver También le voy a echar salsita Buenísimo Es como cuando vas a la playa en España Igual Que el pescado allí sabe el doble Pues igual Creo que tenemos esa misma percepción De que a la orilla del mar Sabe el pescado Y todo completamente distinto No soy un aficionado Como os he dicho Ya los mares Ni al pescado Pero creo que es así Sinceramente O sea, aquí todo sabe De una manera súper especial Hasta la limonada O no Sí Hasta lo más sencillo Aquí es lo mejor Bueno, creo que me toca, ¿no? Que ya va siendo hora Yo sé que no es lo mismo Que probar un marisco Pero vamos a probar Una rica hamburguesa de res ¿Qué tal pinta os tiene? A mí la verdad es que buena, ¿eh? Además tiene su tocinito Como súper, súper crujiente Que se agradece Aprovechito, paperrines Vamos a ver Mmm Mmm He de decir que la carne Tiene un sabor increíble De verdad Tiene un sabor No sé, distinto La carne de res de aquí Me sabe totalmente distinto A la de España Me sabe como Como con más sabor Como más profunda No sé cómo explicarme Muy rica Vamos a darle otra mordida A ver Mmm Chulada de hamburguesa, paperrines Riquísima Y con esta brisita marina Que me está viniendo Buenísima Buenísimo Que por cierto No las he enseñado Pero nos han puesto Salsa valentina Nos han puesto esta De la viuda Salsa picante No sé Picará bastante Supongo Y esta que según me ha comentado Es de habanero La verdad es que tiene que picar Increíble De hecho no la vais ni a bromar Con eso os digo todo Así que nada Aquí al ladito de la playa Paperrines Moni con su maresco No quiere ni mirar No quiere saber nada del vídeo Está disfrutando como una auténtica niña Vamos a continuar Con esta rica comida Después os hago unas tomitas de la playa Y os enseño este auténtico paraíso Ahora nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno y ya es de noche Hemos venido a cenar Más mariscos Aquí en Isla Mujeres La verdad es que Moni quería probar Más mariscos Y hemos dicho Bueno pues nos quedamos aquí Celebrando el día O celebrándolo Pasando el día Y vamos a probar Celebrando también Celebrando sí Porque todos los días Se celebran al final Así que nada Vamos a probar ceviche Que la verdad es algo Que Moni también deseaba Increíblemente Sí Y yo Una pisita hawaiana ¿Qué os parece? Voy a tener doble hater Porque no como mariscos Y porque me estoy comiendo Una pizza con piña ¿Verdad? Pero bueno Hay en honor un poquito Al taco al pastor Os voy a enseñar El ceviche de Moni Fijaros qué pinta tiene Perdón por la luz Pero es que solo hay una luz ahí Como podéis ver Mira la cara de Moni Qué contenta está Aquí sufriendo Aquí sufriendo Aquí sufriendo Fijaros Que ricura de ceviche Me lo he pedido de pulpo Y camarón Así que nada Moni Solo queda probarlo Adelante Pijaros las vistas Perdón Moni que me interrumpo Siempre nos pilla la música En directo Como no Pero fijaros Dos paréntesis Ahí está Vamos a ir en directo Hola Moni Adelante Moni A ver De pulpo y aguacate ¿Qué tal? Lo que te estás perdiendo Yo no sé ¿Me pierdo algo Papelines? ¿Qué opináis? Mucho Te pierdes mucho Yo podría ser isleña Quedarme aquí No la verdad He de reconocer Que aunque no me guste El olor que sale Es absolutamente increíble Me encantan Los colores que tiene El camarón me gusta De decir No lo pruebo Porque soy raro Dejadlo ahí O sea soy raro Y no le deis más vueltas Moni confirmas Que raro Raro soy Así que nada Pichita la verdad Que tiene muy muy buena pinta Fijaros La verdad que para mí Es una de mis pizzas favoritas Hay mucha gente Que no le gusta La pizza hawaiana En cambio a mí De mis favoritas Como digo Las viñitas Que para todo Uff Delicia auténtica Vamos a seguir con Moni Una coca colita por aquí Una limonada Que como ha dicho antes Soy fan Nos hemos enamorado Di la verdad Soy fan Soy fan Fan de la limonada Tal cual Otro tenedorcito De camarón O de ceviche Vamos a ver Con pulpo Y la cebolla Vamos a ver Que tal Sin palabras Se ha quedado directamente Sin palabras Vamos a ver Que nota le da Del 1 al 10 Moni Que nota le da Nunca he comido ceviche Como tal No lo había probado nunca He comido cóctel Pero la salsa No me ha gustado tanto Ok O sea Solo ha comido cóctel Y la salsa No sé que salsa Habrá probado Pero se ha pedido Un cóctel Mixto De camarones Y pulpo Es correcto Un ceviche Perdón Ceviche mixto Lo ves como si raro Ceviche mixto De camarones Y pulpo Si Estamos en lo correcto Estamos en lo correcto Vamos a ver otro tenedorcito Ahora que la música ha parado Aprovechemos Pues del 1 al 10 Vamos a ver si ahora quiere decirlo Del 1 al 10 Que nota le das Un 9 Para probar otro día Y a ver si lo mejoro Bueno como hemos dicho Es el primer ceviche Que ha probado Moni Esperemos probar más En nuestra estancia Aquí en Cancún Porque ella Sobre todo ella Yo no Ya habéis visto Pero ella va a aprovechar muchísimo A comer ricos mariscos Aquí Al ladito de la playa Disfrutando de las vistas Disfrutando De las aguas turquesas De la mágica Isla Mujeres Y de la mágica Cancún Así que nada Aquí vamos a terminar el vídeo No voy a probar esta pizza Bueno venga Voy a probar un cacho Para que Deciros mi opinión Y para que Vamos a ver como está He de decir que el jamón Normalmente en la pizza de Gauayen A mi me gusta un poquito más Que sea menos grueso ¿No? Aunque tiene buen sabor Vamos a probarlo así Con el quesito Aquí hay jamoncito Y piña Chin chin Provechito Vamos a ver Está increíble Pero no por la piña Y por los ingredientes Si no está increíble Por la masa Está como crujientita por aquí Pero esponjosita por aquí Como gordita Está buenísima Y el jitomate El tomate es como tomatito natural Mozzarella Buenísima Buenísima De verdad Tengo que confesar Que no pensé Que iba a probar Una pizza tan rica En estas vistas Al lado del mar Y en Isla Mujer Precisamente Pero me ha sorprendido Gratamente Así que nada Papirines Por aquí despedimos El vídeo de hoy Hemos estado probando Mariscos Comiendo Ahora cenando Habéis visto ceviche Habéis visto Parrillada Habéis visto langosta Habéis visto pulpo Habéis visto muchísimas cosas Vamos a subir otro vídeo Probando cócteles Micheladas Cositas por ahí Helados tal vez Otro tipo de cosas Que lo veréis en un vídeo Próximamente Ya que hoy Hemos grabado Dos, dos vídeos Así que nada Espero que hayáis disfrutado De un día con nosotros En Isla Mujeres Suscribiros Si no lo estáis Y por aquí estarán saliendo Nuestros Instagram Instagram de Moni Instagram mío Por si nos queréis ir a seguir Un poquito más Moni Nada ¿Qué tal tu primer día Probando mariscos? Una locura de bien Aquí despedimos el vídeo De hoy papirines Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós Adiós